La segunda edición del Hey Festival se realizará en Medellín, en Cartagena y en Jericó durante una semana. Tendrán más de 180 invitados internacionales. Esta nueva edición del Hey Festival 2023 será muy especial. La número 18 iniciará su recorrido en Medellín y Jericó. Ciudades que disfrutarán desde el próximo 20 de enero de una selecta programación llena de cultura, ideas, nuevos pensamientos y al mismo tiempo la creación de nuevas historias. Hey Festival Medellín 24 y 25 de enero que tendrá lugar aquí en el MAM durante dos días repletos de eventos. Medellín tendremos el viernes eventos para niños, tendremos la película de los Reyes del Mundo y también un espectáculo fabuloso con Andrea Echeverry. Esta versión también contará con participación de invitados de diversos países, entre escritores, científicos, artistas, activistas, periodistas y entre ellos cinco premios Nobel que dialogarán sobre la necesidad de desarrollar conciencia sobre el cuidado del planeta. Y Medellín será el escenario para estos dos días. Medellín siempre ha sido un centro de pensamiento muy interesante, que tiene mucho que contar, que tiene mucho que compartir. Así los ciudadanos podrán acceder de manera gratuita a un cupo de boletas para actividades presenciales mediante un formulario que encontrarán en la página web.